Hola mis amigos, soy Enrique y el día de hoy les traigo un suceso que nos pasó ayer sábado Bueno, ustedes ya están viendo este video el lunes, pero algo que nos pasó el sábado en la compraventa Y es el hecho de que un par de individuos morenos, con acento del Cauca más o menos Llevaron un Mitsubishi Montero color negro de placas de Cali No les digo el número de la placa, ni tampoco les digo el modelo Porque esto podría traerme algunas consecuencias legales Porque yo tendría que entrar a demostrar que efectivamente su intención era estafarnos Pero les voy a contar el caso simplemente con estos datos Un Mitsubishi Montero color negro de placas de Cali Un par de individuos morenos con acento del Cauca La cuestión es esta, llegaron con este Mitsubishi Montero Y nos lo ofrecieron para que nosotros lo compráramos Nos pidieron de entrada 70 millones de pesos Para los que no son de Colombia, esos son más o menos unos 17 mil dólares Más o menos Bueno, el hecho es que nos pidieron 70 millones de pesos de entrada El valor no era alto, pero pues no nos daba margen para ganarle algo Así que le dijimos que simplemente el precio no nos servía Y de una vez, yo creo que era la primera vez que trataban de hacer este Lo que yo creo, esta estafa Pasaron de 70 millones de pesos y nos dijeron Ah bueno, está bien, se los dejo en 60 Miren, muchas personas pueden hacer descuento en su carro Sobre todo cuando necesitan plata Pero nadie baja 10 millones de un solo tacazo Así que ahí ya se nos prendieron las alarmas Porque como ya les he contado en videos anteriores Ya estafas o intentos de estafas nos ha pasado muchísimas veces Y ya estamos más o menos curtidos con el tema Entonces, ya ahí se nos prendieron las alarmas 10 millones de tacazos Bueno, se pensó, vamos a ver hasta dónde Pueden bajar los precios A ver si se trata de una estafa real Van a seguir bajando el precio O nos la van a poner, digamos, muy fácil Como para que se nos abran las agallas Y queramos coger ese super negocio Entonces, si es un intento de estafa Va a pasar eso Si no, entonces no van a bajar más el precio Dijimos, no, 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 no se alcanza El precio no nos sirve Bueno, toda la retahila de comprador de carro Para bajar el precio Ahí volvieron a bajar otros 5 millones de pesos Ya no eran 70, no eran 60 Ahora 55 millones de pesos Entonces, ahí nosotros dijimos Definitivamente esto debe ser algún intento de estafa El carro debe ser robado O debe ser de esos carros Que, como ya nos pasó anteriormente Los venden Y luego pasan el reporte de robo Para recuperar el carro Y hacerlo perder a uno el dinero El hecho es que Entonces le dijimos, no ¿Será que nos recibe un carro? Sí, claro, le recibimos un carro Le ofrecimos un carro Muy por encima de lo que vale Más de 10 millones de pesos Más de lo que vale Y no lo recibían Ahí confirmamos Esto debe ser una estafa Aquí hay gatos encerrados Nadie Por más mal negociante que sea Haría un negocio donde Primero le baja 15 millones de pesos Al carro que ofreció Y segundo está recibiendo un carro Más de 10 millones Por encima de lo que está De lo que realmente vale Sí, claro, le recibimos Bueno, dijeron Sí, claro, le recibimos el carro en eso Y nos da el resto de plata Entonces le dijimos Lo que pasa es que el patrón O sea, mi suegro No está Y es el que maneja la plata Ah, pero ¿Cómo hacemos? No, pues Esperemos lo tantico Esperaron como media hora Y no Más rato venimos Se fueron Al rato volvieron A ver si de pronto Ya mi suegro había llegado Dijimos no No, no ha llegado Se volvieron a ir Al rato volvieron Esto A preguntar Y no Que no ha llegado No, pues ¿Cómo hacemos ahí? Es que necesito la plata Necesitamos la plata Necesitamos así mucho afán Necesitamos la plata hoy Usted no lo puede llamar Sí, nosotros ya lo llamamos Pero es que ya viene Bueno Se volvieron a ir Volvieron No Le dijimos no No podemos hacer negocio Porque es que Pues Él ya compró otro carro Y ya secó sin plata Entonces no le podemos hacerle encima ni nada Entonces ¿Por qué? Pues obviamente nosotros No le íbamos a comprar el carro Ni tampoco nos podíamos ahí Meternos en problemas Porque quién sabe Qué tan peligrosos podrían ser Entonces Se fueron Luego volvieron Dijeron No, está bien Si no tienen mucha plata Le recibimos otro carro Que valga más Y no tal excedente Sí, claro Pero es que Bueno Mi suegro se volvió a ir No hay plata Al último El hecho es que Siguieron así Y yendo, volviendo Yendo y volviendo Al último Empezaron a bajar más el precio del carro Ya pasó a 50 Luego a 45 Y lo último Lo último Y ahí sí dijeron que simplemente plata Porque necesitaban la plata Porque necesitaban la plata en efectivo Y demás Que dejaban el carro En 40 millones de pesos O sea Le bajaron 30 millones de pesos En cuestión de un par de horas Ahora Si quieren Díganme mal pensado Pero para mí Eso fue un claro intento de estafa Y uno bastante malo Debo decir Porque Pues bueno Parecían unos principiantes Así que hay dos escenarios Primero Era la primera vez Que trataban de estafar a alguien O segundo Ya lo habían hecho varias veces Solo que en el pasado Habían dado con gente muy Que se dejó estafar De una forma tan evidente Porque es que créame Alguien que te baja de tacar Esos 10 millones Hay algo raro ahí Y alguien que a la final Te reduce casi la mitad Del valor del carro Pues evidentemente Eso es una estafa O alguien que te recibe Un carro o una moto Muy por encima De lo que vale Pues también Es obvio Que es una estafa Así que tengan Mucho cuidado con eso Porque hay personas Muy mal intencionadas Y como dije Probablemente el carro Era robado O si no era robado Como ya nos pasó A nosotros en el pasado Es una banda Del Cauca Precisamente De Popayán Que cogen Y venden los carros Y a los 3, 4, 5 días Pasan el reporte De robo Siendo así Que pues pueden Tienen la posibilidad De recuperar el carro Y pues uno pierde Completamente la plata Así que tengan Mucho, mucho cuidado Con eso Porque si ya estuvieron El sábado acá Muy probablemente Van a estar En los departamentos Alrededor del Cauca Pues tratando De hacer la misma estafa Con varios carros Tengan mucho, mucho cuidado En serio Porque es que La plata no está Detrás de la puerta Para irla andando Regalando así Así que Tengan los ojos Muy pendientes Con este tipo Con este tipo de personas También voy a aprovechar Este video Para mencionar un caso Que me comentó Un seguidor Que día por Whatsapp Y es el hecho De que Publican un carro Digamos Tú publicaste un carro Tu carro para la venta Y otras personas Estafadores Ladrones y demás Copian toda la información Del carro Copian las fotos Y todos Y los publican En otras páginas En otros departamentos Ahora ¿Qué es lo que pasa? Y qué era lo que me contaba Esa persona Que también Nunca me ha pasado a mí Pero sí conozco Muchas personas Las que sí le han pasado Que comienzan Como el negocio Es tan bueno Entonces le dice Si quiere el carro Se lo aparto Pero aboneme algo O sea como el cuento Mientras llega acá A donde yo vivo Pues deme algo de anticipo Y las personas Le dan 200 300 500 1 millón 2 millones de pesos De anticipo Y cuando llegan Donde supuestamente Está el carro Pues no hay carro ¿Cuál es el problema? Y me comentaba El que Al parecer le pasó No solo copian Toda la publicación Sino que digamos Llaman O le escriben Al dueño El dueño Les envía videos Les envía Varias cosas Cosas que luego Ellos utilizan Para enviarle A sus víctimas Así que tengan también Mucho cuidado con eso Nunca Nunca Den un anticipo Para un carro Jamás lo hagan Nunca lo hagan Y mucho menos Si es que La persona está En otra ciudad O en otro departamento Y de por sí Yo ya les he recomendado Varias veces En lo posible Nunca se vayan A otra ciudad A otro departamento A comprar un carro Porque eso implica Gastos Muchos gastos Y muchas veces O el carro no te sirve O cuando llegas Ya han vendido el carro O simplemente el carro No era lo que esperabas Y demás Nunca lo hagan En serio Nunca lo hagan Porque he conocido A muchas personas Que por ejemplo Se van hasta Bogotá A supuestamente A comprar el carro ya Porque les gustó mucho Y cuando llegan allá O ya vendieron el carro O el carro Está vuelto nada Y las fotos Eran viejas O tomadas Desde cierto ángulo Para que no se viera Lo mal que estaba Entonces nunca hagan eso No solo por La probabilidad de estafa Sino por la probabilidad De que simplemente Pierdas toda la plata De esos viajes Pero volviendo al caso Que me comentaba El seguidor Es que Bueno Tú no te puedes ya Ni confiar De que le pidas La foto de la tarjeta Y te la envíen Porque ellos ya la tienen Porque se la han pedido Al dueño original Que le envíes videos Porque también lo han hecho Que le envíe La información que sea Porque te la van a dar Porque ya la tienen ellos guardada Así que tengan mucho cuidado En serio Les recomiendo Que nunca hagan esos anticipos Y pues en sí Como tal No se vayan hasta otro lugar A comprar simplemente un carro Porque O te pueden estafar O te pueden robar O simplemente Vas a perder plata Bueno mis amigos Eso ha sido todo Por este video Espero que les haya gustado Y les haya servido la información Recuerden Estar muy atentos A cualquier persona Que te ofrezca un negocio Tan bueno Que no pueda ser cierto Tengan mucho cuidado Que eso De eso tan bueno No dan tanto Y aquí pues Sudando Y sudando muchísimo Porque donde yo grabo Se puede decir Que es como el ático De la casa Y el techo es muy bajito Y me pone a sudar Pero al cien Pero bueno Aquí como siempre Estoy casi todos los días Trayéndole videos a ustedes Que les sirva No solo para comprar El mejor carro posible Con su presupuesto Sino para evitar Que les den En la cabeza La experiencia Que nos ha costado Tanto tiempo Y tantos millones De pesos A nosotros Estoy aquí Brindándosele Cada vez que puedo En estos videos Para que ustedes No pierdan Esa cantidad De plata Nuevamente Muchísimas gracias Por verme Recuerda Compartir este video En todas las redes sociales Para que les llegue A muchísimas personas Y evitar Que estas caigan En esas estafas Tengan mucho cuidado Realmente Con esos estafadores Inoscrupulosos Que andan por ahí Tratando de robarte Tu plata Nuevamente Gracias por verme Recuerda Darle like Comentar Compartir Suscribirte Y darle a la campanita Nos vemos En una próxima ¡Gracias!